Desde la sección de cirugía mínima y invasiva innovación tecnológica, uno de nuestros retos es facilitar la implantación y desarrollo de la cirugía laparoscópica en un contexto de seguridad, eficacia y eficiencia. Aunque las tasas de implantación de este tipo de cirugía en España son notables, todavía son mejorables, por lo cual detectamos una amplia área de mejora.